Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y aquí estamos de nuevo, continuamos con la animación de nuestra mano y pues el día de hoy vamos a continuar, vamos a seguir con el rigging de la mano, teníamos si ustedes recuerdan ya pues casi terminada la parte de los huesos, nos falta por supuesto darle un poquito más de lógica, específicamente al dedo pulgar, al dedo gordo, porque de hecho el dedo gordo está usualmente en un ángulo de 90 grados, está perpendicular digamos a la dirección del resto de los dedos, así que vamos a hacer esto acá, es más o menos la dirección que debería de, ah, pero antes vamos al modo de edición, porque deberíamos de hacerlo en el modo de edición, ah, pero no me va a dejar, bueno, entonces no importa, vamos a hacerlo acá, y vamos a traerlo para acá, si se dan cuenta pues está casi posicionado donde debería, y vamos a dar control A, aplicar rotación, para que pues esté apropiadamente rotado el dedo, y quizá hoy más que la parte del tutorial, pues obvio que sí vamos a continuar, pero quiero, que veamos, vamos a, momentáneamente vamos a esconder la mano con la letra H, recuerden aquí está el teclado de, el monitor, perdón de teclado y ratón, ahora porque la quiero esconder, quiero concentrarme digamos en estos, en estos dos grupos de huesos, saben que de hecho vamos a hacer otra cosa, vamos a deseleccionar, vamos a seleccionar, vamos a seleccionar, y vamos a seleccionar, para esconderlo junto con la mano, solo quiero quedarme con este muchachón de acá, porque vamos a trabajar inicialmente con este, pues obviamente después vamos a copiar exactamente la misma historia para los demás huesos, pero lo que me interesa en estos momentos es pues la parte de la lógica de esta cuestión, vamos a el modo pose, post mode, y vamos a seleccionar, aquí tenemos un, Houston tenemos un problema, no, ok, vamos a ver, vamos a hacer esto, vamos a seleccionar primero el hueso grande, luego vamos a seleccionar el hueso pequeño, la primera falange, y vamos a presionar control shift c, y vamos a decir copy rotation, si, ahora nos interesa bastante también, venir a los constraints, acá, y acá, para comenzar, quitarle el chequecito a la Y, hacer clic en offset, y donde dice space, de world space, vamos a pasar a local space, en ambas, si, vamos a hacer de nuevo lo mismo, primero este, luego este, primero el grande, el hueso grande, luego la falange, control shift c, copy rotation, de nuevo, offset, world space, local space, en ambas, y de nuevo pues vamos a hacerlo con la última de las falanges, control shift c, copy rotation, offset, local space, local space, para que estamos haciendo esto, para que cuando rote, cuando rote, vamos a ver, que es lo que ha pasado acá, no funciona, aquí debería de funcionar, precisamente porque lo tenemos ya, ya tenemos copiado la rotación, de, el armature 3, que es este que tenemos acá seleccionado, acá, mmm, que extraño, vamos a ver, por supuesto tiene que estar en post mode, pero no entiendo por qué, no está funcionando cuando hago yo la rotación respectiva, no logro, no logro, encontrar la razón, de esto, vamos a ver, ups, ups, ahí está, ok, pequeño detalle, tenía yo que seleccionar, eh, bone, vamos de nuevo a hacer lo mismo acá, y lo mismo acá, bien, ahora, cuando roto, si se dan cuenta, esto tiene ya la, la lógica, digamos, de un, de un dedo común y corriente, claro, de nuevo, R, y, eh, me permito hacer la aclaración, por favor, siempre en bone, seleccionen, prácticamente va a ser el único hueso que tengamos, porque es uno solo, eh, siempre vamos a seleccionar, pues, el nombre del hueso al que lo vamos a, 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 a constreñir, el movimiento del hueso del cual vamos a constreñir, estamos constriñendo el movimiento de estos tres muchachos, al, a la rotación de este, si, muy bien, vamos a traer a los demás, ah, vamos a traer, decía, a los demás, solo para, ah, ya ni recordaba siquiera mi plano, así que, de hecho, me deshago de él, momentáneamente, igual que el, de la iluminación, y, vamos a hacer exactamente lo mismo, primero, el hueso grande, vamos a deshacernos la mano para evitar que interfiera, primero, decía, el hueso grande, luego, el hueso, a, post mode, post mode, hueso grande, hueso, pequeño o falange, ctrl shift c, copy rotation, quitamos, seleccionamos, bone, offset, local space, local space, vamos a hacer lo mismo de nuevo, primero el hueso grande, luego la falange, ctrl shift c, copy rotation, quitamos el de y, offset, local space, local space, y, finalmente, pues, con la falange, pues, última o primera, dependiendo de donde sea que ustedes lo estén, lo estén viendo, si, cuando, ah, wait, a este, no le he seleccionado, el bone, a este tampoco, así que, bien, me dio rote, ahí está, la rotación buscada, este ya lo tiene, vamos a este de acá, primero, el falange grande, o más bien, el del, el hueso maestro, por decirlo de alguna forma, copy rotation, wait, ah, tontuelo, tengo que estar en post mode, eh, importantísimo, por favor, eh, no se les olvide, post mode, para que, eh, estos constreñidores, pues, funcionen, si, ok, vamos a ver, a bone, acá, vamos a ver, al siguiente, control shift c, copy rotation, bone, eh, clic en y, offset, local space, local space, y vamos a la última, de nuevo, post mode, y post mode, y, pues, vamos a, la última, de nuevo, post mode, y post mode, y, pues, vamos, de nuevo, la misma, rutina, ups, ahí, estamos, de nuevo, a este de acá, control shift c, copy rotation, y, pues, que se vuelve, rutinario, pero, pues, que, si ustedes, tienen el tiempo, yo, también, lo tengo, bueno, yo, no tengo mucho, verdad, tengo un par de, trabajitos, ahí, pendientes, así que, pues, si, de repente, este video, es demasiado corto, tendrán, que, perdonarme, pero, pues, que, de repente, esto, tiene sus frutos, je, y, pues, es precisamente, lo que está sucediendo, ahora, control shift c, así que, pues, es precisamente, un par de, trabajitos, de diseño, lo que tengo, pendiente, así que, pues, sí que, de repente, este videíto, es un poco corto, es precisamente, por hecho, pero, no hay nada, como, estar trabajando, en lo que a uno le gusta, no les parece, ahora, para corroborar, ahí está, ahí estamos, si se dan cuenta, ahí tenemos, nuestros, nuestros, huesos, funcionando, como deben de funcionar, si, a ver, tengo, mis dudas, no, está bien, está bien, está, ahí está, finalmente, el dedo chiquito, o el dedo meñique, ahí estamos, tiene sus, 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 bemoles, eh, porque, de hecho, tendríamos que hacerlo rotar, desde acá, para que se vea apropiadamente, y, pues, que, cómo vamos a hacer, que se cierre la mano, porque ahorita, pues, lo que están funcionando, son los huesos, pero, no hemos emparentado aún, los huesos, con la mano, sin embargo, eso, lo siento, lo vamos a ver, la próxima, semana, siempre, a la misma hora, y en el mismo canal, la misma hora, pues es cualquiera, pero el canal, si sigue siendo el mismo, así que, mil gracias, por suscribirse, al canal de YouTube, a Guatemala Chávez, también, al blog, Diseño Libre, es, aguatemala2.blogspot.com, que, por cierto, ah, en ocasiones, hay, ciertos materiales, en el blog, que obviamente, no puedo poner en YouTube, como modelos, para bajar, o, pequeños tips, que no necesariamente, pues, implican un video, verdad, así que, pues, por favor, vayan al blog, eh, suscríbanse al blog, eh, y utilícenlo, también, gracias por seguir, la cuenta de Twitter, arroba a Guatemala, de repente, vemos un poquito de todo, aunque, también confieso, que en muchas ocasiones, van a ver, que le doy, eh, que me gusta algún video, sobre todo de cocina, eh, así que voy a tener, que desemparentar, digamos, mi Twitter, de mi Facebook, de mi YouTube, perdón, directamente, en todo caso, de nuevo, gracias, nos vemos, espero la próxima semana, hasta entonces, larga vida, al software libre.